15 cosas que no debes hacer en Minecraft, parte 2 Número 1, no tener cuidado con la grava Ave María, cuando se... Bueno, yo creo que va a ser ya hora de irse Pim, pam, pim... ¿Cómo es que? Número 2, no tener cuidado por donde pisa Número 3, no suscribirte al canal y darle like Suscríbete al canal ahora mismo que te suscribas Que te suscribas, que te suscribas y te dejas like Me entiendes, me entiendes Número 4, hacer tu casa de madera Madre mía, que bonitas pistas tengo Hostia Eh, porque huele a quemado ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! No, 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 apágate No, 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 agua, agua, agua No tengo agua Número 5, tener mobs hostiles de mascota Corrí a casa, a casa que me han reventado Me han reventado Hola, Juanito ¿Cómo te va la vida? Me acaban de reventar Número 6, confiar en la llama Hoy me están abriendo el culo de una manera que... Eh, no, 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 no Por favor, eh, tranquilidad, tranquilidad No hay que estar agresiva, ¿vale? No hay que estar agresiva Hay que saber comportarse en los buenos... ¡Ah! Número 7, no alejarte del Wither Wither, hoy va a ser el día en el que yo te rompa el culo Con... con... eh... Con la espada me refiero, ¿vale? Digo, con la espada de diamante, no con mi... con mi espada de... nada Ven aquí, Wither Ven aquí Ven aquí, puerco ¿Qué pasa? ¿Por qué no se mueve? ¿Se ha bugueado? ¿Wither? ¿Por qué está parpadeando? Muévete, j... Este no se mueve, tío Esto es una puta, esta ¡Ah! Número 8, acercarte a los villagers sin estar preparado ¿Hola? ¿Y esta gente? ¿Qué quiere esta gente? Hola ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Hostia puta! ¡No! No, no, no A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilidad a todo el mundo A ver, a ver, tranquilidad Oh, una llamita ¡Qué bonita la llama! ¡Pero bueno que todo el mundo quiere matarme! ¡Fuera! ¡Atrás! Número 9, confiarte haciendo parkour ¡Uh! ¿Llego a ese sitio? Yo creo que sí Soy el puto amo del parkour ¡Uh! Número 10, no marcar el camino de vuelta en el Nether Bueno, voy a explorar este hermoso mundo del inframundo Allá vamos, chavales Dos mil años más tarde Bueno, yo creo que ya va siendo hora de volver a casa Y mi casa estaba... Eh... Pues... ¿Hola? ¿Mi casa? ¿El portal? ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Dónde está el portal? ¿Portal? ¿Portal? ¿Hola, portal? Es la puta arena del coño esta, ¿eh? Me cago en Dios ¿Cómo coño vuelvo a mi casa? Estoy perdido, tío Número 11, colocar cactus delante de tu casa ¡No! 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 Joder, menos mal que he puesto cactus delante de mi casa Para que los zombies no puedan pasar ¡Uh! ¡No! 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 Número 12, intentar hacer el waterdrop sin haberlo entrenado antes He visto un truco en internet Para no hacerte daño si saltas desde un sitio alto Pero no sé si debería practicar antes de hacerlo Nada, que le den por culo Soy el putísimo amo y voy a poder hacerlo Porque confío en mí, en mis habilidades Y en mi enorme rabo Número 13, hacer puentes sin vallas He construido un puente Que es espectacular O sea, me lleva a la otra montaña No tiene... Araña, cuidado con lo que haces, ¿eh? No tiene vallas Pero, bueno, o sea Yo sé perfectamente por dónde puedo pasar ¡No! 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 Número 14, no llevarte agua a la mina ¡Té, té, té! ¡Uh! ¡Cuánta lava! Mis abuelos solían decir Que donde había lava, había diamante Así que vamos a intentar Buscar diamante por la zona de allá ¡No! 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 Agua No tengo... No, me lo puedo creer No me traje agua No me traje agua ¡Número 15, no acercarte a una puerta Si hay un zombie delante ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡A que no vienes! ¡A que no vienes! ¡Uh! Vaya pargueras Hola Que no Y bueno hasta aquí la segunda parte De 15 cosas que no debes hacer en minecraft Tienen el link de la primera parte en la descripción Por si lo quieren ver Si les ha gustado no olviden dejar un like y suscribirse al canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!